¡Woo! 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 Me parece mi amigo que no estoy junto, pero puedes hacerlo, me parece que son juntos. Es la discusión, pero vos sos la evolución de Kog&King en conjunto. ¡Woo! ¡Woo! ¡Oh! 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 mi amigo va escuchando mi amigo una transfusión tu sabes que en esto no me confio lo hacemos así este ritmo ya es mio es una transfusión transfusión de sangre y nos recagamos de frio lo hacemos así en esto vengo en más provecho y en el frio lo hacemos así el trío está en tu pecho y ya te he hecho De acá, vos te vas, para allá, tienes dos, demuestro que yo me voy para el... ¡Aaah! Vos no salís, lo hacemos acá, mi hermano, te tiro esta shit. Vos no rapeas, vos acá no das más, para qué mierda rapeas, dedícate a hacerme un beat. Es así, hermano, vos acá no das más, el tiempo no termina, se combina al rapear. ¡Tiempo 12! ¿Alguien quiere venir? ¡Un aplauso! ¡Filmándolo a King Kong! ¡Ey! ¡No griten que no dejan escuchar un carajo, boludo! ¿Hay un problema? Ahora sí pueden gritar, que no hay que irme rapido. ¡Pero! 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 ¡Pero no por esto, te tengo de punto! Soy la fusión de King y de Kobe, porque tengo el talento de todos los gordos juntos. ¡Aaah! ¡Oh, baby! ¡Pero no por esto, te tengo de punto! Lo hacemos así, vienen todos vienen Iscapura, y el talento te reviento, bro. Vos no estás a la altura y hago así, hermano, no sé qué decir. No te puedo dar, ya voy a improvisar como un MC. Vos no podés acotar, vos no podés estructurar. Mi hermano, voy a demostrar que vos te vas de aquí No te vas, no podes hacer rap No entendés que no tenés fluidez No te vas, no rapey No te vas, no podes hacer rap No te castigo Me enseñaste el rap, pero no estoy a esa altura Dice, tiene el trap, pero no te tenés cultura Le digo, chao, papá, pero no estoy con mi cultura Son mejor de la cultura, peor devorar facturas No puedo acotarte Empujan, pero le digo que te muestro mi arte Empujan, pero me parece que te pongo púa Si empujamos a este gordo, necesitamos una grúa Puedo competir, le digo que es mi estilo Pero acá no podés, tengo toda la fluidez Y en esto vos no tenés Tienes todos los gordos juntos, no llegan a mis pies Así guachín, le digo que te gano Yo te mato, son novato, rompo plata Y en esto también te debo Ponete un bizcocho en los dedos, fíjate que llegan Un aplauso guacho Tiene experiencia el cobre Vamos guacho, dale Venga maca, venga maca Eh guacho, los pibes dicen caca Los pibes dicen caca y griten guacho Y maca, venga maca, venga maca, de la fermentación Y maca de la matenga que se planta de guante guachín yo puedo de santa fe mi amigo no va a cebar le digo hello kitty la cara que va a cebar tengo cultura pura la cultura no me va a enseñar así guachín sabes que puedo pegar más que fuerte si quieren rapear conmigo te deseo la muerte pero igual mi amigo digo que vengo el castigo para ganarme alegra necesita mucho que suerte prepárate le digo entregate y a mi por no el castigo vamos tort vamos guacho dale para ganarte a vos necesito suerte para ganarte a vos necesito yo más que muerte no necesito nada para ganarte a vos yo porque puedo ganarte ya con un flow inteligente vos no puedes tirar un frío mi hermano de muerto soy delincuente no puedes tirar un frío mi hermano y el frenesí soy un MC mi hermano y ahora ya me agita toda la gente y es así voy a seguir en esto te voy a matar yo te tiro la rima si la gente se te tira encima es porque puto no te quieren escuchar ya te vas no puedes imprevisar super 3,2,1 ¡Vamos!